Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a esta nueva encuentro o esta nueva clase de la materia tecnologías de la información. En esta ocasión vamos a trabajar con la unidad número tres o el módulo número tres titulado las actualizaciones, las herramientas de actualización más utilizadas en el área turística. Esta, vamos a decirlo de esta manera, esta unidad que vamos a ver es principal y muy primordial para ustedes, futuros licenciados en el área de turismo, porque aquí vamos a explicar muchas cosas, vamos a dar algunas definiciones, vamos a dar algunos términos que ustedes tienen que conocer al momento de ejercer su profesión, porque resulta de que este es un mundo en el cual pues diariamente las cosas están cambiando, están modificando y están avanzando. Resulta que hoy en día las tecnologías cada vez son más avanzadas, cada vez toda la tecnología es más pequeña, pero su almacenamiento es mucho mayor e incluso las aplicaciones hoy en día se están viendo inmersas en el mundo de la inteligencia artificial y pues debemos estar a la vanguardia, debemos estar conscientes de que la tecnología es un elemento que cada día que pasa va avanzando mucho más y con la llegada de esta nueva tecnología conocida como la inteligencia artificial, que es una herramienta muy importante para el ser humano, pero nosotros como seres humanos no podemos quedarnos atrás, no podemos permitir que solamente el computador piensa por nosotros, nosotros también debemos ser conscientes y darle órdenes coherentes a nuestro computador, a nuestro ordenador. Primero que todo, vamos a trabajar y vamos a hablar con lo que es los sistemas centrales de reserva o lo que es un sistema central de reserva. Recuerden que en la clase anterior trabajamos lo que era un sistema de información, cuáles eran sus características, su ciclo de vida e incluso cómo se realizaba un sistema de información. En este caso, no más específico, al sistema central de reservas. Dice que el CRS, un sistema CRS, sistema central de reservas, ya que están los acrónimos o las palabras en inglés, sería Central Research Systems, se utiliza en la industria de la hospitalidad y específicamente como en la administración hotelera, para administrar las tarifas y la disponibilidad de las habitaciones, para compartir esta información a través de varios canales de distribución, como agencias de viajes en línea o GDS. Ok, resulta de que nosotros hoy en día, como todo está tan informatizado, a través de la red de redes o la internet, los sistemas de central de reservas o el CRS, viene siendo una de las herramientas más utilizadas hoy en día por las personas, para reservar una habitación, reservar de repente una suite, reservar de repente una cabaña o reservar una habitación de un hostal, por ejemplo. Resulta que cuando hoy en día nosotros vamos a viajar, ya nosotros no utilizamos el teléfono para llamar al hotel y hacer nuestra reservación telefónica, sino simplemente ingresar a su página o ingresar a un portal, a un sistema como tal y teclear solamente el nombre del hotel o específicamente la ciudad donde queremos llegar y nos dice cuáles son los hoteles disponibles en el área, le ingresamos también una cantidad de dinero y él nos va a dar las habitaciones y la disponibilidad que hay allí e incluso podemos hacer la reserva, por ejemplo, una de las más famosas y creo que la más vista por televisión es la famosa página Tribago, Tribago viene siendo un sistema central de reservas, entonces tenemos que gestionar y distribuir de forma centralizada el inventario de habitaciones, las tarifas y las reservas generalmente recibe el inventario del PMS, luego distribuye las tarifas y la disponibilidad de tiempo real a los canales directos de terceros, incluyendo motor de reserva de sitios web dentro de la atención telefónica del hotel, canal directo, así como el administrador de los canales, agencia de viaje en línea. ¿Qué quiere decir esto? Pues resulta que cada hotel, cada hostal a nivel mundial e incluso aquí en Venezuela ya se está utilizando estos sistemas central de reserva están conectados a internet y a su vez están conectados por lo menos a página o a otros distribuidores terceros, como por ejemplo el caso de la página Tribago, que es una página distribuidora, una gente, digamos como una especie de agencia de viaje virtual, ya que nos permite pues a nosotros clasificar una habitación en una ciudad específica por una cantidad de dinero y con unas características que nosotros deseamos. Ok, ahora si vamos a hablar de esta parte hay que hablar también del programa de gestión hotelera o el PMS que también está en inglés. Este programa de gestión hotelera es un programa que se usa para el establecimiento de hoteles para controlar, organizar y realizar de manera sencilla las actividades diarias de un hotel dentro de un hostal, un hotel boutique, posada o alquiler por temporada. Ajá, también podemos decir que es un software de gestión hotelera que es un uno de los mayores activos, un buen software agiliza las tareas administrativas de un hotel, aumenta la eficiencia y utiliza la distancia, la rentabilidad por un lado y un software de segunda mano que puede hacerse la vida posible desde la recepción y la reserva hasta la gestión de limpieza y el mantenimiento. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué resulta con esto? Observemos las imágenes que les estoy dejando en este aspecto. Un programa de gestión hotelera es un programa como el que vemos aquí, que es una herramienta o un software que nos permite a nosotros pues prácticamente administrar todo lo que es esto, dar este la administración y la eficiencia total, por lo menos a nuestros clientes por medio del sistema, ya que este sistema, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar las habitaciones, la tarifa que tiene la habitación, un inventario de dichas habitaciones y también nos va a mostrar todo lo que está disponible de repente, los servicios que puede ofrecer esa habitación, si de repente tenemos un servicio de bar dentro de la habitación e incluso también si tenemos por lo menos desayunos, almuerzos, la habitación, ¿qué es lo que incluye? O de repente si estamos hablando de una posada, si estamos hablando de un paquete este de vacacional, que de repente se incluye a la habitación, con viajes, paseos, en fin, con varias cuestiones que puede también gestionar este sistema que se le puede incluir a lo que es lo que vamos a ofrecerle a nuestros clientes. Ok, entonces continuemos. Por lo menos ¿cuáles son las funciones claves que puede tener un software para los hoteles? ¿Cuáles son esas funciones como tal? Por lo menos la primera es el panel de control, que con facilidad de uso proporciona instantáneamente la función más críticas para tareas diarias y administración de un hotel. Es decir, el panel de control viene siendo lo principal, viene siendo pues prácticamente aquel que nos va a proporcionar todas las herramientas y todas las tareas que vamos a utilizar para la administración. La gestión de canales, un buen gestor de canales o chain manager mejora tu visibilidad online, genera más reservas y beneficios. ¿Qué sucede con una gestión de canales? La gestión de canales es aquella herramienta o aquel medio por el cual yo voy a estar prácticamente en línea, voy a estar prácticamente abierto a esas reservas y a esos beneficios. Es decir, el gestionar por lo menos el acceso a internet para que mi sistema esté conectado a internet y pueda utilizar. Otra viene siendo el calendario de control, el control de calendario. Un calendario es una forma pues estupenda de visualizar las reservas o por lo menos un calendario como cualquiera que nosotros podemos tener en nuestro teléfono, en nuestras carteras como anteriormente lo hacíamos. Viene siendo pues una de las herramientas indispensables que debe tener el sistema porque recuerden que nosotros trabajamos con reserva y trabajamos con una gran cantidad de clientes, una gran cartera de clientes y resulta que tenemos clientes que se van a quedar un día, dos días e incluso clientes que se pueden quedar una gran temporada. Entonces nosotros tenemos que tener este calendario específicamente agendando la reserva allí en nuestro sistema. Gestión de limpieza. Cuando hablamos de la gestión de limpieza pues viene siendo la funcionalidad del sistema de gestión de limpieza que ayudará a mantener las propiedades de todos los tamaños funcionales y sin problema. El PMS de un hotel debe agilizar y gestionar administrativamente y los recursos humanos. ¿Qué quiere decir esto con gestión de limpieza? No solamente se refiere a la gestión de limpieza de las habitaciones o de nuestro hotel sino también del sistema ya que simplemente pues él debe guardar aquella información que es necesaria pero cuando dicha información o a un cliente ya ha abandonado nuestras instalaciones hay información que prácticamente se tiene que guardar en una base de datos como el nombre del cliente, el tiempo que ocurrió con nosotros, de repente si el cliente tiene o el sistema nos va a exclusar una categoría del cliente, si de repente es un cliente que ha sido bastante grosero, malhumorado, también tenemos pues por lo menos allí hay hoteles que dan el derecho de admisión o se reservan dicho derecho para no permitir la hospedilla de dichos de dichos clientes que de repente viene a dañar la imagen de nuestro hotel o de nuestro de nuestra posada pero esto normalmente no sucede ya que pues va a implicaciones legales pero prácticamente un sistema puede realizar este tipo de limpieza de información ok cuando hablamos ahora de la gestión renewed la gestión reloot de dice que agiliza tu proceso de fijación de precios para con capacidad de gestión de renewed específicamente si no contratas un gestor renewed para tomar decisiones de tarifas las tecnologías actuales de gestión renewed pueden ayudarte a optimizar tus datos y tus precios para obtener beneficios y ocupación ¿Qué sucede con una gestión renewed? Una gestión renewed viene siendo aquel programa o aquella gestión que me permite visualizar una serie de precios realmente la gestión de renew lo que va a permitirle es visualizar al cliente los precios que tenemos disponibles dentro de nuestro hostal dentro de nuestra posada nuestro hotel referente a una habitación referente a un servicio y pues prácticamente nosotros tenemos que darle a nuestro cliente una gran cantidad de precio en una gama de servicios que un sistema de gestión renewed puede hacerlo el procesamiento de pagos el procesamiento de pagos viene siendo pues un este una ayuda bastante integral dentro de lo que es un sistema ya que prácticamente pues nos puede contabilizar y generarnos facturas electrónicas de lo que el cliente ha consumido el tiempo que ha estado hospedado en fin todos los servicios que ha utilizado nuestro cliente dentro de nuestro hotel este procesamiento de pagos dentro del sistema es indispensable tenemos ahora la generación de informes dice que los informes son una de las principales funciones que proporciona una solución de software por lo menos los los pms o los programas de gestión hotelera es fundamental para para dichos elementos porque anteriormente pues los informes se hacían escritos a mano si hacían diferentes cartas e incluso pues hay algunos hoteles que todavía lo tienen de repente por la tradicionalidad otros que no es de repente el libro de visita la firma de visita del libro de nuestros clientes pero ya realmente eso no se está utilizando hoy en día porque el momento de por lo menos de generar una información pues prácticamente se va a dar dependiendo de cuántas estrellas o qué categoría nos da nuestros clientes a nuestro a nuestra a nuestro hotel dentro de una página dentro de una plataforma la cual está destinada para ello esto nos podrá permitir a nosotros pues ser un buen hotel generarnos de repente una estrella para aumentar de repente en nuestra reputación claro también contando con óptimas condiciones de limpieza higiene e incluso o de condiciones de lujo para poder recibir a nuestros clientes y que se sientan cómodos hoy en día pues una gestión una generación de informes pues viene siendo automática ya que el sistema lo va a generar de forma automática con toda la información que nosotros tenemos referente a nuestro hotel un motor de reserva online un motor de reserva online viene siendo aquella aplicación o aquella gestión prácticamente de una base de datos que va a estar conectada vía online porque la página oficial de nuestra posada nuestro hotel tiene que estar conectada vía internet y a su vez a un servidor con una base de datos porque todo cliente que quiera reservar con nosotros realizar su reserva vía internet puede hacerlo por nuestra página guardar su información esta información a su vez dentro del sistema se va a guardar en una base de datos que está alojada en un servidor y pues nosotros como administradores tenemos que tener acceso a esta información y ver cuáles son los clientes que están reservando diariamente para el momento que ellos lleguen su reserva está disponible en el sistema y se le puede dar un servicio eficiente a nuestro cliente claro hay que tener cuidado con estos tipos de sistemas de reserva online porque hay que estarle dando la chequeada diariamente y estar a todo momento actualizando o revisando o de repente si es nuestro sistema está conectado directamente a internet como debe ser automáticamente nos puede decir en qué momento se hizo una reserva y mostrarla a el administrador o por lo menos a la persona encargada de dicha tarea por lo menos vamos con la siguiente que viene siendo la gestión de huéspedes que viene siendo que eligen un software como modo de gestión de huéspedes para ahorrar tiempo ganar eficiencia las características esenciales que debe buscar son la funcionabilidad de los perfiles de huéspedes que funcionan como los cmr para almacenar datos de huéspedes y comunicación entre ellos la que siguiente viene siendo la integración o apic abierta si necesitamos herramientas adicionales para complementar la funcionalidad de los sistemas de gestión de hotelera buscamos una solución que integre todos los métodos a las mejoras de software y solución de terceros este modelo de marketing con servicios de herramienta permite elegir tu pila tecnológica y personalizable que mejor se adapta a las necesidades de por lo menos específicas del propietario del mercado qué quiere decir con esto por lo menos que los sistemas tienen que estar abiertos a las necesidades de la empresa las necesidades de nuestro hotel es decir siempre tienen que estar enfocadas prácticamente en que si están necesitando por lo menos estas especificaciones por parte del propietario o si de repente en el mercado viene siendo una de las plataformas más utilizadas o si también puede ser una de las plataformas menos utilizadas y las desfasadas o aquellas que ya realmente han sido obsoletas pues debemos cambiar y debemos innovar ok continuando con esto pues aquí tenemos las 10 mejores programas de gestión hotelera en el año 2023 cuáles son los 10 que tenemos hoy en día me van a disculpar un poquito mi inglés pero por aquí les voy a mencionar algunas por lo menos está el clone bet el cloud pms el ebbot el front and wear it el light hotel me disculpan un poquito este inglés machucado claro me imagino que de repente si ustedes son más bilingües están más enfocados en esta parte del inglés pues me disculpan esa parte y allí sucesivamente les estaré mostrando una serie de programas e incluso al fondo de nuestra gráfica tenemos una imagen con alguno de los programas más utilizados vía internet o alguna de las aplicaciones más importantes que tenemos a nivel mundial que pueden ser utilizadas no solamente por los hoteles sino también vía internet en tiempo real para hacer nuestras reservas ok vamos a hablar ahora otra cosita que deben tener nuestros sistemas de información nuestro sistema de gestión hotelera es hablar un poquito de la sistema del sistema de información geográfica recuerden que cuando les hablaban el tema anterior de los sistemas de información se refiere a que un sistema prácticamente es una conexión de partes conectadas entre sí para cumplir una tarea o una serie de tareas ok tenemos aquí por lo menos el sistema de gestión de sistema de información geográfica también conocido como gis por las siglas en inglés geographic information system es un conjunto de herramientas que integran la relativa la relación la relación a dire con diversos componentes que permiten la organización almacenamiento manipulación análisis y modelización de grandes cantidades de datos procedentes del mundo real es decir por lo menos cuando hablamos de este tipo de sistemas nos referimos a un sistema de posición geográfica que va a indicar por lo menos vía satelital donde estamos ubicados donde cuál es nuestra calle nuestra dirección específica un ejemplo de estos sistemas de información geográfica viene siendo los mapas de google que son los más específicos y son los más utilizados actualmente ya que nos permiten dar una dirección exacta ok pero cómo están integrados estos sistemas de información geográfica pues aquí los podemos ver un poquito pueden tener un programa un hardware puede tener la información geográfica disponible una persona que se encargue de ese programa sus métodos o técnicas una base de datos con la información disponible a este sistema prácticamente recuerden que todas las partes del sistema están conectadas entre sí como pueden observar hay una conexión específica vamos a hablar ahora por último de lo que son los sistemas de navegación por satélite cuando hablamos de un sistema de navegación sistema global de navegación por satélite como son sus siglas GNSS es una constelación de satélites que transmiten rangos de señales utilizadas para posicionamiento y localización en cualquier parte del globo terrestre ya sea en la tierra mar o aire esto permite determinar las coordenadas geográficas en la actualidad de un punto dado como resultado de la recepción de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la tierra para fines de navegación transporte geodesismo hidro hidrográficos agrícolas entre otros qué sucede con estos tipos de sistemas estos tipos de sistemas pues normalmente nosotros los conocemos como los gps los gps pues prácticamente son sistemas o son programas o aplicaciones que nos permiten nosotros ubicarnos en tiempo y espacio es decir podemos ingresar al sistema y este automáticamente cuando está nuestro dispositivo conectado a internet nos va a decir dónde nos encontramos específicamente eso es gracias a esta constelación de satélites o esa red de satélites que cubren todo nuestro planeta tierra nos dan esa información ok también tenemos que un sistema de navegación basado en satélites artificiales pueden proporcionar a los usuarios información desde la posición y hora en cuanto a dimensiones en su gran extensión o cualquier parte del mundo las 24 horas al día y en todas las condiciones climáticas otro ejemplo que puede dar a parte del gps viene siendo el lanzamiento de misiles vía cruceros vía bases militares como se puede observar en imagen que es un lanzamiento de misil vía a un crucero de guerra resulta que estos sistemas de navegación por satélite son utilizados por fuerzas armadas de diferentes países para poder encontrar sus objetivos a una gran distancia puede ser de manera internacional en el mismo lugar mismo país estado o de repente porque no a diferentes continentes ya pues que estamos hablando de un aspecto global y realmente pues los satélites permiten esta conexión a través de internet y buscar la posición para que el misil puede impactar en el sitio indicado claro que existe un cierto margen de error debido a la rotación de la tierra normalmente este se da cada cierto tiempo una alineación de los satélites para que las coordenadas sean exactas y de repente no vaya a dar un error en la navegación satelital bueno mis estimados estudiantes finalizando con esta clase con este tema del día de hoy les recuerdo lo siguiente que dentro de nuestra plataforma ya está disponible la tercera actividad es una actividad muy sencilla muy fácil les recomiendo que ingresen la realicen y la suban recuerden que estará disponible hasta el domingo 23 a las 11 y 59 de la noche sin más por roga bueno cualquier pregunta cualquier duda por la plataforma estamos a la orden que estén muy bien que tengan una feliz tarde hasta luego